Yo que la bien mi gente, Toner aquí y bienvenidos a Ark Survival Evolved Y hoy les traigo un comando que activa 3 comandos a la vez Ahora, ¿Cómo se llama este comando? Bueno, se llama Leave Me Alone Y ahora, ¿Qué comandos activa este comando? Bueno, activa 3 El primero viene siendo el modo Dios Que no te afectará ningún tipo de daño de dinosaurio, de jugadores o condiciones del juego Segundo comando que activa es Estadísticas Infinitas Que básicamente, no pasaremos hambre, no pasaremos sed Tendremos estamina infinita, oxígeno infinito, peso infinito Y el último comando es Invisible para Enemigos Pero ojo, Invisible para Dinosaurios como tal, no Personas Ahora, este último comando, pues nos va a ayudar, por ejemplo Si queremos cambiar un dinosaurio, pues lo podemos hacer y no nos atacará Ni nos persiguirá por ningún lado Así que es muy útil también si quieres grabar algunas escenas con, no sé Cinemáticas o algo así por el estilo Así que te puede venir muy útil Ahora, la única cosa negativa del comando como tal Es que para desactivar el comando No se desactiva escribiéndolo nuevamente Si no, que ejemplo, si queremos desactivar el modo Dios Pues tendremos que escribir el comando original Que sería God Si queremos desactivar estadísticas infinitas Escribimos Infinite Stats Y si queremos desactivar el de Invisible para Enemigos Pues tendremos que escribir Enemy Invisible Espacio False Les dejaré todo en la descripción Y también los pondré aquí en pantalla Por si lo quieren ver o se les hace más fácil verlo en pantalla Así que mi gente, cualquier duda Escribirlas abajo en los comentarios Y me dejan saber que piensan O también que quieren ver Nuevo o que cositas interesantes desean saber o conocer De Ark Survival Evolved Así que mi gente, si te gustó el video como siempre Denle like, comenten, suscríbanse Y nos vemos en la próxima